hola a todos y bienvenidos a colectemos juntos como ya me conocen mi nombre es Eduardo y en este día vamos a abrir los paquetes que me han llegado de ebay tenemos varios paquetes aquí tarjetas super buenas espero se queden hasta el final y que lo disfruten igual que nosotros porque son tarjetas bastante raras y bastante duro de agarrarlas bueno quería recordarles también del sorteo el sorteo ya está muy cerca ya tenemos 230 suscriptores solo nos faltan 20 una semana antes de hacer el sorteo vamos a estar haciendo un vídeo para cuando hagamos el sorteo también esperemos ustedes estén activos que comenten el vídeo los que están activos siempre en el canal y le den like de esa manera vamos a saber quiénes son los que están activos y de esas personas vamos a escoger los que están activos siempre para hacer el sorteo recuerden personas que no no suscritas no puede entrar al sorteo y persona que no comente el día que nosotros digamos tampoco puede entrar al sorteo así que estén pendientes del canal y no olviden suscribirse si no están suscritos acuérdense que es el serie 2 base el set completo de la serie 2 de Fortnite bueno pues dicho esto vamos al vídeo bueno vamos a empezar aquí con este apaguetes pequeños ahora que nos viene recuerden también que va a tener una de los extractos me faltan algunas para mi para mi set es una carta base me faltan algunas para unos sets que estamos reuniendo y recuerden que cada martes y sábado vamos a tener el vídeo este el martes que viene vamos a tener la apertura de una mega box también bueno seguimos acá con los sobres pequeños vamos a tener una de los stickers me lo acaban de revelar por una persona yo le compro mucho muchas tarjetas pero no sabía que era stickers y bueno lo rompí vamos a ver qué trae ah bueno aquí tenemos unos stickers que me gustan mucho me gusta Valkyrie como saben ya tenemos a Valkyrie Wario Cars y Zenith de la serie 2 2 de la serie 1 y uno de la serie 2 bueno ya tenemos un poco más de otro de estos sobrecito vamos a ver qué que nos trae puede ser estos pequeños primero porque no son muy importantes como los demás pero aquí le garantizo que al final van a ver muchas tarjetas buenas bueno acá tenemos otros stickers tenemos a Red Knight están en Red Knight están acá en un sleeve tenemos tres de Red Knight muy buenos y tenemos también algunos de Wild Card son dos de Wild Card están nuestros stickers acá viene otro acá vienen varias tarjetas se las compré a un amigo de Facebook buena persona siempre le he comprado muchas tarjetas base a él para nuestro set acá tenemos varias tarjetas tenemos a Malice para nuestro set que estamos creando acuérdense que estamos haciendo nueve sets tenemos a Malice Do the Ruin Ion Dark Vertex y Arc y Arc vamos a poner esta tarjeta legendaria ahí vamos a poner la tarjeta Halo Foil acá tenemos a Scratch de la serie 2 Scratch Halo Foil tengo una compra muy importante también bueno una compra de eBay acá tenemos una compra de la tarjeta una tarjeta que en realidad me salieron baratas vamos a ver si la vendemos y sacamos algo acá tenemos glow crystal shard willow versión americana todas crystal shard willow 125 dólares que vale más pero bueno en eso pues salió como pueden ver esta tarjeta de versión americana salió barata, tenemos a glow octichrome también que la necesitaba tenemos a frontier y glow base ahí están varias tarjetas buenas, aquí también como les dije van a haber buenas tarjetas ahora hemos estado comprando bastantes últimamente quería enfocarme primero en crystal shard, ya casi estamos acabando con la serie 2 crystal shard y ahora seguimos con las octichrome y halo foil esta tarjeta me puso barata en ebay como 75 dólares, una buena tarjeta también acá tenemos a lux la tarjeta 300 crystal shard de versión brasileña como 75 dólares una buena tarjeta en realidad algo muy desvaluada ahora pero pues en el futuro se va a tener un buen valor aquí viene otro también este también lo compré en otros países, no recuerdo qué es lo que compré acá tenemos a scratch pero de la versión italiana como pueden ver ya no son según la gente bueno pero según la gente vamos a se ven iguales la tarjeta versión americana con la tarjeta italiana pero no es así esta es tarjeta de versión italiana aquí tenemos a scratch y los brillitos esos se le miran muy diferente están bonitas las dos igual nunca sacaron igual la versión americana están bastante bonitas pero ahora tengo un scratch ahí también en esa bolsa que les voy a mencionar que si tienen diferencias las tarjetas son diferentes también salió unos 70 dólares pero es una buena tarjeta en realidad sé que no es la mejor compañía pero bueno eso es lo que por ahora hay voy a buscar una tarjeta para hacer la comparación este es un un intercambio que hice con mi amigo también del grupo de facebook con jeremy james un intercambio que fue bueno para ambos dije que vamos a tener un café bastante bueno así que aquí aquí empezamos ya van a ver dos comparaciones ahora si no me equivoco dos comparaciones no para discutir calidad sino diferencias porque todos sabemos que la tarjeta de versión americana es la tarjeta pues más cara pueden ver son un poco diferentes eso como que un poquito diferente los colores se ve más vivo este no sé si es por el tap water pero no creo como en vez de una tienden a mirarse más pálida que la otra brillan diferente son un poquito diferente poco a poco lo vamos a ir descubriendo y ahí están versión italiana versión americana también una compra de americana igual aquí tenemos el intercambio que hice con jeremy james hoy scratch ice queen y face it cuatro tarjetas crystal charge jody 5 también pero bueno ahí estamos vamos a ver aquí vamos a traer ok esta es una compra en trusting 123 ahora tenemos a de la serie 1 a fireworks team leader crystal charge serie 1 psa 8.5 ya tengo dos como recuerdan tengo la pieza y 10 de ella también así que son dos de éstas así que son dos de éstas ah 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 Benderá, que es lo charro. Tenemos a Glow Opticron. Si estábamos a Glow, así que están ya. Esta tenemos otra compra. Esta es de Grecia. Es de Grecia, pero es una tarjeta de ambiente nacional. Pero es una tarjeta americana. 540 dólares en realidad por ahí. Reina de Otoño, Crystal Shard, 540 dólares. Versión americana, una tarjeta muy buena. Muy deseada también, muy dura de encontrarla. Costó encontrarla, pero bueno, la encontré y ahí está. Este es un intercambio con un amigo del grupo de Facebook también. con Larry Glow Free. Yo di un Yonder. Él me dio la tarjeta Ruby de la serie 2 de Fortnite. Yo di a Yonder, él me dio a Ruby. Y yo le di, él me dio 785 dólares. Y esta tarjeta, por mi Yonder. Tarjeta muy grana también. Pero algunos, cuesta algunos 350 esta tarjeta. Acá tenemos a Ruby. Un intercambio con mi amigo. Acá también tenemos otra de versión italiana. Tenemos, creo que es Hodge. Tenía por ahí, lo había comprado hace día, no lo había abierto. Yo creo que debe ser Hodge. Ya, Hodge. Hodge, versión americana, Crystal Shard igual. Y acá tenemos a Hodge americana. Pueden ver los colores también. Está un poco más azul que la otra. Americano un poco más azul. La Hodge de Italia es un poco más clara. Igual se miran las fotos en Ebay si ustedes lo miran. Está un poco más oscura esta que esta. Tenemos Italia y Estados Unidos. Ahí están las dos. Ya tenemos dos de estas y dos de estas. Estados Unidos e Italia. Ya tenemos otro cambio también. Este fue un intercambio con un amigo de Facebook. Con Bob Sanders. Un intercambio. Yo le di una tarjeta buena también igual. Le di Aura. La tarjeta Aura, la número 2, Crystal Shard. Versión americana. Y él me dio dos tarjetas. Y 200 dólares más. Me dio a Ripley y Lynx. Ambas de versión americana. Acá tenemos a Ripley y Lynx. Dos tarjetas buenas también igual que. Trataremos de. De ver a ver que le sacamos. Que le sacamos de provecho. En realidad yo las tengo ya Lynx. Tengo tres con esta. Y dos de Ripley. Pero bueno. Algo va a salir por ahí. Ahí están las tarjetas. Bueno amigos. Un placer haber estado con ustedes. Les pido que si no están suscritos al canal. Que se suscriban. Solo así recibirán algunos beneficios. Los prontos y los venideros. Porque siempre estamos rifando algunas cosas para. En nuestro canal. Así que estén pendientes del canal para recibir algo. Bueno amigos. Cuídense. Que Dios los bendiga.